La Secretaría de Obras Públicas del municipio de Arauca dio a conocer cómo nace el proyecto de la pavimentación de la vía que comunica Arauca con la vereda La Salla. Los recursos fueron gestionados por el gobernador de Arauca en el Instituto Nacional de Vías, INVIAS. El proyecto nace de una iniciativa del departamento, viene desde el año anterior, donde contemplaba la intervención del tramo del sector La Salla, 15 kilómetros. El proyecto está de alrededor aproximado de más de 40 mil millones. Cuando se firma el convenio con INVIAS en el mes de junio, pues el convenio es por 9 mil 300 millones. Y donde se dice que el ejecutor del convenio tiene que ser el municipio, porque anteriormente se estaba planteando el departamento. Una de las cláusulas del convenio es que el municipio es quien tiene que ejecutar la obra porque la interventoría está a cargo de INVIAS. La interventoría está a cargo de INVIAS y la supervisión de INVIAS. La Secretaría de Obras Públicas del municipio de Arauca, Lice Caterine Ávila, manifestó que la administración le tocó ajustar el proyecto a los recursos asignados por el INVIAS. Entonces, que entra el municipio a ajustar ese proyecto, que está con un alcance mayor de recursos, ajustarlo a los 9 mil 300 millones. Junto con la profesional Ana Pineda de la Secretaría, INVIAS, se les hace el respectivo ajuste. Fue un proceso, no de un día, de dos días, porque empezamos con INVIAS a trabajar en lo técnico y en lo presupuestal. La funcionaria dijo que los precios que aparecen en el proyecto fueron avalados por parte del Instituto Nacional de Vías, INVIAS y no de la Alcaldía de Arauca. En los convenios de INVIAS, ¿de dónde nacen los precios? Los precios nacen de la lista de precios de ellos. Es uno de los requisitos de que los precios tienen que estar bajo la normatividad del INVIAS. Se hizo el trabajo, se erradicó el proyecto, ya una vez resueltas las observaciones que iban y venían, el 30 de septiembre, INVIAS, aquí tengo el oficio, nos dicen, listo, arranquen. El proyecto técnicamente está cumpliendo. Fue una vez que empezamos, bueno, vamos a hacer el proceso precontractual, vamos a incorporar los recursos para una vez arrancada. En estos momentos es un proyecto. Según la jefe de esta cartera, si los concejales se basaban que el proyecto tiene sobrecosto, se tendría que hablar con el INVIAS porque ellos fueron los que viabilizaron este proyecto. Es un proyecto, si hay temas de sobrecosto, pues nos tocaría entrar a hablar con INVIAS, mirar, revisar, que si muy poquitos kilómetros, que si muchos kilómetros, pues ahí nos tocaría de pronto entrar a reformular todo el proyecto y mirar cuál es la mejor opción para que los recursos aumenten más. Pero, ¿qué pasa? INVIAS nos dicen, oiga, dejemos esos mantenimientos a un lado y pavimentemos. Para nosotros la mejor opción es que quede algo, que sea pavimento, porque el mantenimiento a veces se vuelve rutinario y entonces no es una obra de largo duración. La secretaria explicó que contempla el proyecto aprobado por el INVIAS para el sector de la Salla en la capital araucana. El proyecto contempla la pavimentación de 2 kilómetros, punto 10, la construcción de obras de arte y la caracterización vial de 15 kilómetros del tramo. No sé, más en la estructura. El consejo en ese momento nos dijo, hay proyectos con los kilómetros a diferente precio. Me queda muy difícil entrar a decir, ¿por qué este cuesta 4.300, 4.500 en ese momento? Porque yo no sé el kilómetro, qué estructura tiene, qué dio el diseño, cuánto es de carpeta asfáltica, cuánto es de base, cuánto es de subbase. Cuánto es el ancho de la calzada, tiene verma, no tiene verma. Para comparar los kilómetros, cuánto costó en Caracol, cuánto costó en el Sinaí, cuánto costó en la SAC. Nos toca entrar a mirar qué diseño se utilizó en cada contrato, que en el caso de nosotros es un proyecto. Nosotros tampoco tenemos, sin incorporación, sin vigencia futura, no podemos subir el proceso a página. Los recursos asignados por el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, son de Colombia Rural. Los recursos son de Colombia Rural. Es el rubro que tienen como tal los recursos, el convenio, Colombia Rural. Ellos siempre, INVÍAS siempre pide que los precios, lo que es el rendimiento, lo que es el transporte, todo es de la base de datos de ellos. Todo es de la base de datos de ellos y ellos hacen el acompañamiento, así como en el momento de la ejecución nos hacen el acompañamiento con la interventoría, ellos son los encargados de la interventoría, de la contratación de la interventoría, nos hacen también el acompañamiento en la formulación del proyecto. Lo que se puede notar es que los nueve concejales de Arauca que votaron negativo la adición del presupuesto se extramilitaron en sus funciones.